Una obra de arte puede no tener la intención de querer decir nada, pero cuando está compuesta de palabras, como es en este caso, no puede evitar significar, es decir, es un signo. Dentro de un signo se distinguen convencionalmente dos planos, el plano de la expresión y el plano del contenido. En este caso, el contenido es una frase patria o muerte. Fue originalmente pronunciada por Fidel Castro en los años 60 en una concentración de repulsa por un atentado terrorista de la CIA contra la incipiente Revolución Cubana. En ese mismo contexto, en esa misma reunión, es donde Alberto Corda tomó la famosa fotografía del Che Guevara que Feltrinelli convertiría en un póster conocido internacionalmente. Quizás ese haya sido el motivo de que aparezca la lengua italiana en la escritura de este texto. En el otro plano, en el plano de la forma, en el plano de lo visible, en el plano de la expresión, en aquello que vemos, es donde se produce la tensión entre el significado de esa frase y el modo en el que se nos presenta. La frase está construida a través de la combinación de tres logotipos comerciales. Uno es una marca comercial de detergente, Homo, otro es de una marca de fertilizantes y explosivos, ERT, explosivos riotintos, y la otra, Patria, una compañía internacional de seguros. Los tres añaden a la frase una tensión subrayando la contradicción entre el significado de esa expresión que es como casi un emblema, una bandera de todos los movimientos nacionalistas del mundo y esa contradicción entre un contenido y la forma de decirlo es donde reside la invitación al lector a formularse preguntas. ¡Gracias!